Banuatu, oficialmente República de Banuatu, es un país insular localizado en el océano pacífico sur. El archipiélago, que es de origen volcánico, se ubica a unos 1750 kilómetros al este de Australia, 500 kilómetros al noroeste de Nueva Caledonia, al oeste de Fiji y al sur de las islas Salomón, cerca de Nueva Guinea. Su nombre colonial era Nuevas Hébridas. Este nombre solo es usado para referencias históricas. Banuatu fue habitado por el pueblo melanesio. Las Islas Marshall, oficialmente la República de las Islas Marshall, es un estado insular ubicado en el océano pacífico, en la región de Micronesia. La independencia completa de acuerdo con la legalidad internacional se alcanzó el 22 de diciembre de 1990, cuando las Naciones Unidas oficialmente dieron por terminado el fideicomiso sobre el territorio. Es una nación cuya independencia, en 1990, la convirtió en uno de los países más jóvenes de Oceanía. Formó parte del territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico y estuvo sujeto bajo la administración de las Islas del Pacífico. Las Islas Picaen conforman un archipiélago que forma parte de la Polinesia en Oceanía. De las cuatro islas que lo componen, solo la llamada Picaen está habitada. Es un territorio británico de ultramar y la única colonia británica que queda en el océano pacífico. Es uno de los 16 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. Su capital es Adam. El territorio británico de ultramar de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur corresponde a un archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur. El territorio británico de ultramar fue creado en 1985 y previamente fue gobernado como jurisdicción dependiente de las Islas Malvinas. Consisten las Islas Georgia del Sur, de mayor superficie, y un grupo de pequeñas ínsulas conocidas como Islas Sandwich del Sur. No existe población nativa y los únicos habitantes son los científicos del British Antarctic Survey que mantienen una base en King Edward Porn y otra base. Georgetown es el centro administrativo de la isla de Ascensión, en el Atlántico Sur. En ella reside el administrador de la isla y en ella se encuentra el edificio de gobierno, el Ascension Island Government Office. Debe su nombre al rey Jorge III, quien reinaba en Reino Unido el 22 de octubre de 1815, fecha de la toma de construcción de la isla, protegida por la colina denominada Cross Hill, donde se asienta un fuerte victoriano. Al otro lado de la población existe una isla de Ascension Island. Las Islas Herd y MacDonald son un conjunto de islas deshabitadas, las cuales forman un territorio externo de Australia desde 1947, situadas en el Océano Índico. La isla Herd es montañosa, dominada por el pico Mouson, un volcán de 2.745 metros de altura. Con esta altura el pico Mouson se erige como la montaña más alta de Australia. Su vecina, la isla MacDonald, es pequeña y rocosa. Ambas suman un total de 372 kilómetros cuadrados de superficie y pertenece geográficamente a la meseta Kerwelen. El archipiélago Svalbard es un archipiélago situado en el Océano Glacial Ártico, al norte del continente europeo que forma parte del Reino de Noruega. Consiste en un grupo de islas que abarcan desde los 74 a 81 grados norte y de los 10 a los 35 oeste. Forman la parte más septentrional de Noruega. Solamente tres de las islas están habitadas, Spitsbergen, Isla del Oso y Hoppen. El poblado más grande es Longiervegen. El Tratado de Svalbard de 1920 reconoce la soberanía noruega sobre Svalbard. Las islas de Banda son un grupo de 10 pequeñas islas volcánicas localizadas en el mar de Banda, a unos 140 kilómetros al sur de la isla de Ceram y a unos 2000 al este de la isla de Java, que forman parte de la provincia indonesia de Molucas. La principal ciudad y centro administrativo es Banda Naira, situado en la isla del mismo nombre. Se elevan unos 4 o 6 kilómetros desde las aguas profundas del océano y tienen una superficie total de aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Tienen una población de alrededor de 15.000 personas.